En esta fecha tan importante para nosotros los bolivianos No podía dejar de cantar esta canción Esta canción que nos llena de orgullo De haber nacido en esta hermosa tierra Es así Cantar por cantar No hace falta pues cantar ¿De qué sirve buena voz? Si es vacía tu canción ¿De qué sirve buena voz? Si es vacía tu canción Vivir por vivir No hace falta pues vivir Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Tiene que haber un motivo Tienes que luchar por él Y hoy voy y canto a mi patria Porque la llevo en mi ser Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Rojo, amarillo y verde Es el tono de mi voz Mil felicidades a toda mi gente boliviana Por nuestro aniversario Dedicado con mucho cariño para nuestra hermosa tierra Nos vamos cantando esta hermosa cuequita Conmigo Es así Adentro A esta mi tierra querida La de la flor tricolor Le entrego toda mi vida Mis sueños Mis ilusiones A esta mi tierra querida Le ofrezco mi corazón A mi tierra boliviana Poncho de cuna y venedor Le entrego toda mi vida Mis sueños Mis ilusiones A esta mi tierra querida Le ofrezco mi corazón A ti tierra mía A ti patria y flor Te entrego toda mi vida Mis sueños Mis ilusiones A esta mi tierra querida Le ofrezco mi corazón Conmigo dice Conmigo dice Ay-ra-ra-ra-ra-la-la-ira Ay-ra-ra-ra-la-ra-la-ira Ay-ra-ra-ra-ra-ra-la-ira Ay-ra-ra-ra-ra-ra-la-ira La-ra-ra-la-ira A esta mi tierra querida De América el corazón Felicidades Bolivia ¡Mua!